Unos minutos con Heidi Díaz, co-creando un estilo de vida propio que me da felicidad. Día 19 Del reto de 21 días de automerecimiento aplicando inteligencia emocional con Heidi Díaz. Hemos venido paso a paso abriendo espacios en nuestra mente, en nuestra visión, ampliando nuestro mapa, trabajándonos a través de estos 19 días. Ya faltan dos días para que termine este reto de 21 días. El porqué de los 21 días es para que nuestras neuronas se conecten y todas esas creencias que hemos venido trabajando con amor, con cariño, con ese permiso de apertura, vayan creando esos surcos y se vuelvan hábito en nuestra vida. Seamos más optimistas, tengamos más motivación, creamos más en nosotros. El día de hoy me doy permiso de soltar, de soltar esas creencias que me limitan, que me impiden ser libre o disfrutar de esa libertad plena de la cual tengo derecho. Y la afirmación del día de hoy dice así. Yo, tu nombre, lugar y fecha de nacimiento, merezco darme el permiso de soltar creencias que limiten el disfrute de mi libertad plena. Yo, tu nombre, lugar y fecha de nacimiento, merezco darme el permiso de soltar creencias que limiten el disfrute de mi libertad plena. Gracias, 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 porque tengo derecho, lo acepto en orden divino, bajo la gracia de Dios y de manera perfecta. Que tengan un bendecido día.